¿Qué es la posibilidad de la gente que produce? Le abre la posibilidad a un montón de gente, a muchos particulares, pero también es una oportunidad para el país de crecimiento. Me ha parecido importantísimo. El Premica, mi primera impresión del Premica es que es un gran esfuerzo por descentralizar el tema de los emprendimientos culturales a nivel nacional en Argentina. Y eso creo que es una apuesta muy importante para un desarrollo descentralizado. Tú te das cuenta que hay un gran giro, un gran giro positivo. Hay una importancia a las industrias culturales dentro de las políticas públicas de cultura. Y de a poco también hay una importancia de las industrias culturales como políticas públicas de la economía y de la producción a nivel general. La experiencia me parece estupenda. Realmente he quedado muy gratamente sorprendido por lo que es el Premica y por las posibilidades que hay. Todos nuestros países tenemos desarrollos mayores o menores de diferentes áreas de las industrias culturales. Entonces, ver una posibilidad como esta que se está haciendo aquí del tema de las premicas, y entiendo también ya del mica como culminación final del próximo año, me parece sumamente importante. Y realmente la valoro mucho y lo felicito mucho acá. Bueno, yo veo que las industrias culturales en general en América Latina están como parte, digamos, en general de un mejor posicionamiento de América Latina en términos económicos, en términos de mayor presencia, también se refleja por supuesto en el tema de las industrias culturales. Y en el tema de la normativa del Estado, de la presencia del Estado en estas áreas, que creo que lo hace una idea interesante que también se está viendo en todos estos niveles, es un poco comenzar a tratar de homogenizar un poco. O sea, obviamente guardando las diferencias entre cada país, pero tratar de buscar elementos más comunes que nos permitan mayor intercambio. Cada uno de nuestros países pues tiene ciertos nichos, sabemos de la bondad que tiene la cinematografía en el caso argentino, en el caso peruano pues está todo el tema de patrimonio y de turismo cultural, Colombia tiene también sus propios elementos, hay sectores que empiezan a generar una dinámica importante en la región, como el sector de la animación y los videojuegos, creo que hay un nicho importante, el sector del diseño. Creo que hoy en día tenemos un sector cultural mucho más fortalecido, y es tarea del Estado y tarea de estos espacios como SIGSUR y como todos estos escenarios internacionales, poder generar estrategias y dinámicas que permitan que los emprendedores culturales y que la industria cultural encuentre realmente esos mecanismos y esas vías para poder generar un mejor comercio, si se quiere, y una mejor actividad económica, que finalmente es lo que nos interesa apostarle también. Además, insisto ya, de ese valor patrimonial y cultural que las industrias tienen. Bueno, la impresión que yo tengo es la mejor posible, desde la organización del evento como un todo, hasta la propuesta de realización de acciones paralelas, voltadas para encuentros de negocios, exposición de productos y servicios culturales de Argentina y también la posibilidad de que los propios agentes culturales puedan iniciar sus actividades o lanzar sus productos aquí en un evento que consigue reunir y congregar representantes y agentes culturales y económicos, principalmente de la región donde ocurre este primer evento. Entonces, son oportunidades muy relevantes para que nuestros agentes culturales puedan interagir y puedan cambiar experiencias. Gracias. 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 Gracias.